Música 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 Por ese maldito amor que todos los días no me ha comido la mujer Todos los días ya me tiene harto ya no me atiende bien cuando me da cuando hacemos el amor me da también ya no aguanto será que me quiere o no me quiere o tiene otro saca pedo ya no aguanto cada vez que yo le pido esa cosa con caras me lo da Música 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 ¿Quién será que está tirado ya, pues? Papito, 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 levántate, papito, 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 papito. Papito, papito, papito. Hija, quédate aquí, papito. ¿Qué hace aquí? Anda, moro. ¿Por qué? Anda, moro. Tu mamá no me quiere. Mi mamá sí lo quiere, pero usted sale, y nosotros lo queremos ir a la casa, Son cosas de gente y grana, no te puedo decir, pero tu mamá no me quiere, apenas me da comida, cuando me da comida con grandes caras me da así, y a mi eso me duele, hija, por eso yo, pero ya no tomé, yo soy mi única, siento que cuando tomo eso me siento cómoda, pero eso, ya se va a morir por eso, ya estaba tirado ya, si, mi hijita, donde quiera me quedo tirado, ven por el machete, o cuando me va a salir me quedo tirado, pero la dificultad es que mi mamá debe de morir, que mi mamá no se me duele, si, mi hijita, disculpame, yo no te mereces de padre como soy yo, yo muño todo, me llevo a ver con la casa, pero dejo de estar tirado, porque eso no va a ser, No lo aguanto No me aguanto Ay, no quiere Papita, lleva la biblioteca, mamá No me aguanto, yo creo que me cagué, mi hija Mira, me cagué, mi hija Me cagué Y ahora mi mamá va a estar alejando Me cagué, mi hijita. ¿Me lavas mi patalón a usted? Yo no puedo. No puedo. Mira, me cagué. Ay, no. Vamos. Son como hielas acá, conmigo. Ay, no, 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 no. Ay, ahí viene, otra vez. ¿Qué es? Agua. ¿Dónde? Ya vení, bolo, otra vez. Ya vení. Ahí. Ya no le pegué a mi patito, mamá. Todos los días, bolo, 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 bolo. ¿Y qué me vas a dar de hartar, entonces? ¿Dónde está el piso? Pero New, ¿qué exaltar es? Ya no le pegué a mi patito. Que no le vuelen gas y día a día. Mira. Mira, a ver si va a gastar pollo para esto. O un tuyumbo, un tujugo. No son muy especiales y alcanzan. No sea ambiciosa. Ay, hago más. No sea ambiciosa. Más. Está mucho de chance. Pum, chicos. Día a día, tomar y tomar y tomar y tomar. Y tú sigo aquí aguantando hambre. Mira. Hasta mí. Mira dónde estoy cocinando yo. En el puro humo, mira. Y no trae piso en la billetera. Y en vez de comprar una estufa o algo así. Más. Pisto. ¿Y en piso trae? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo compran? 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 Eso tiene, mira. Pero ni los papeles empeñados los dejó también. Ven. Todo mío, bien. ¿Cómo le va a pegar yo a usted? Es que yo quiero mucho a mi papá. ¿Y qué viene su papá? ¿Qué haría Tommy, Tommy, Tommy? ¿Qué va a hacer con su papá usted? Va a bañarse tan siquiera usted. Mírenle. Todo mío, bien. A ver, no los malos elevaron ya. Fíjate llorando por tu papá. Tu papá nunca hace caso. Es que yo lo quiero. ¿Y qué? Miren si es bien bolo. Miren, ve. ¡Qué asco que va a hacer que miren, ve están bolo! Sálgase de ahí. Sálgase de ahí, hermana. ¡Cómo ya! No pones el papá. No me pegó. Ya pues, todo venís a pegarle a tus hijos. Eso quiere que le pegue a usted también. Vieja, vos solo contas cosas malas de mí. Vos no saben cómo se los comen. Más que de eso no contas a sus hijos. ¿Y qué? ¿Qué querés que te haga? Si día a día bala, bala, bala en la calle, en la calle. Pero ni a sus hijos dicen tan siquiera sacarlo a comer un dulce. Solo piensa en usted, en usted, en usted. ¿Tus hijos qué? Oye, oye. Hasta que Mateo le va a tomar. Mateo, hoy no fue a trabajar. ¿Por qué? ¿Y a mí qué me importa si va o no va a trabajar él? Porque amaneció de goma y que no fue a trabajar él. ¡Ah, tu mera! Imagínate, porque él chupa, vos también. Y porque la mujer no va a comer, ni yo tampoco. Y la mujer, la mujer va. Yo no tomo porque me gusta. Pero la mujer no le sigo a trabajar. Porque dice que a él no le gusta, porque tú no le das nada. Dice que no le das comida. ¿Qué le da comida? ¿Qué comida? ¡Mire! Solo frijol me tiene. Yo ya estoy harta, harta de tanto frijol. Yo siento que hasta negra me estoy poniendo solo comer y comer frijol. Negra ya es mamá, pero tanto frijol. Es que yo estuve chupando conmigo, pero oj, estuve chupando y él me dice que no dejaste. Sí, pues, después que ha hecho una gran paz y toda remancada, aquí ve. Así querés andar en la calle vos, todo calce de todo. Él toma también, porque hay un patojo desgraciado que anda molestando a su hija. ¿Y así querés que te haga tu hija? No. Bueno, entonces, ¿por qué no lo cuidás? Dicen que es un jetú que anda molestando a su patojo. Imagínate, es el patojo que ni me imagino ni trabaja. Bueno, yo creo que es el patojo. Solo pone la mano y pone la mano a que su mamá le depiste y así querés que haga con tu hija. Solo para remesas, bueno, y sigue el patojo, dice. Va para adentro. Ya, date para adentro, me volo. Respetame, mi hija. Y tú, padre, vaya pues. Esta es mi pequeña, sí me respeta. Yo me respeta. Sí, pues, como eres mujer, ¿cómo te vas a respetar? Me cagué, vieja. Bien, ¿cómo lo haces? Ven, nos unas monedas trae. Ay, no, Dios mío. Y me va a alcanzar con esto. Ya estoy. Ya, hombre, venga, listo. ¡Usted también! ¡No, chica, hombre! ¡Levantate! ¡Levantate, hombre! Tranquilizate. ¡Levantate! ¡Me estoy diciendo! ¡Anda a buscar quien sea! ¡Anda a buscar niña! ¡Luki! Tranquilizate, hombre. ¡Y que sabe quién eres, Luqui! ¡Me estás diciendo, Luqui! ¡Ahora me llamo Luqui, vos! ¡Betty! ¡Levantate! ¡Yo no soy ni Betty ni nada, le voy a hacer. ¡Mitri! ¡No te lo! ¡Betty! ¡No te lo! ¡Por favor! ¡Ya me llamo! ¡Ya me llamo! ¡Levantate, pues! ¡No, no le peguen! ¿Cómo no le va a pegar a su niña? ¡Estorbo! ¡Hace ahí en el piso! ¡Venga! ¡Pero no quiero a nadie! ¡Ya sacé la basura y vuelve a caer otra! ¡Levantate! ¡Levantate, coche! ¡Levantate, coche! ¡Mira! ¡Ya viste! ¡Ya está asqueroso a mí! ¡Ya está asqueroso a mí! ¡Vantate, te digo! ¡Mira, mamá! ¡Apúrate! ¡Y todavía no se ha ido a bañar de él! ¡Mira! ¡Y más está cagando! ¡Hoy usted va a limpiar! ¡Apúrate! ¡Apúrate, papá, papá, papá! ¡Qué! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Más cerveza! ¡Tonta la cerveza! ¡Mira! ¡Hace en bolsa! ¡Lo trae para que uno no lo mire! ¡Ya viste! ¡No quiero traer! ¡Ay, déjelo! ¡Hasta más reo! ¡Se tiene cerveza! ¡Se lo va a tomar usted! ¡Se lo va a tomar! ¡Tiene cerveza! ¡Dice que usted no le da comida! ¿Por qué está panzónito? ¿Por qué está gordo? ¡No lo mire! ¡Cuándo! ¡Mamá! ¡Usted cuando me mandó a comprar tortillas! ¡Allá está comiendo y tomando con los amigos! ¡Es por el cántaro! ¡Deja, está, dice! ¡Los veo! ¿Con quién está la toma? ¡Con una sonrita! ¡Ya vio! ¡No le peguen! ¡Pero para darle harta soga! ¡Ah! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Ni a sus hijos ni a su mujer le darán! ¡No, no bañate! ¡Pero que no va a ser a las mujeres en la calle! ¡Tenga, a ver tú! ¡No, le dé más cerveza! ¡Opa, toma! ¡Ah! ¿Ayudame a agarrarlo? ¡No! ¡Papá! ¡Papá, ya agárrelo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vas a ver! ¡Mira ahí quebraste la puerta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hija! ¡Buenos días, mi amor! ¡Sí! ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hijo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, papita! ¡Qué chulo, mi amor! ¡Buenos días, papá! ¡Ya se levantó! ¡Visto, mi amor! ¡Ajá, tenis hijita! ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, hija! ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, papá! Que me disculpara, yo estaba perdido en el alcohol, pero comprendimos que los dos teníamos la culpa. Sí, es cierto. Para entonces, usted no me lavaba mi comida, no me lavaba mi ropa, si lo hacía con malas ganas. Incluso para la cama también con malas ganas. Pero ahora ya comprendimos y estoy feliz. De verdad. Antes era muy diferente, pero gracias a Dios, hoy ya no toma, hoy va a ser muy distinto. Y usted ya sabe a qué le digo yo. Sí, tarea del diario. Nada, no importa. Pero que caiga. Sí, pero que esté bien compuesto. Aguanta cinco. Nada, no me importa. Vamos con los niños. ¿Qué le pasó al nene? Se está ahogando. Mira. Mijo, mijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Papá. Estuvo. Estaba viendo una foto de usted que pelado estaba con una patada. No, 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 no. Por animaciones. Ya vi. Sí, mentiroso. No, no, no. Yo sé que te había pasado algo. Bueno, ¿cómo? Ah, ahorita siéntese. Ahí está. Vamos. Hijo, yo me siento ahorita como... ¿Cómo qué? Calidad me siento. Acuérdate porque tenemos que ir a trabajar ahí conmigo, por favor, porque hay que ir a sacar leche, el ganado y todo. ¿Y qué es de sacar leche, mijo? Gracias, mi amorcito. Uy, que soy un frico. Ayúdenle a su mamita mío. Ayúdenle. Ayúdenle a su mamita mío. 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 Gracias por ver el video.